Vamos a platicar a continuación con el diputado Jorge Romero, él es coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a propósito de este jaloneo que ya se empieza a observar una vez que concluyó el Parlamento Abierto en donde se abordó la reforma energética del presidente López Obrador. El grupo parlamentario de Morena y los partidos que lo apoyan, pues quisieran pasar en fast track la dictaminación y aprobación de la reforma, cosa que pues desde luego rechazan las demás fuerzas políticas parlamentarias, incluida por supuesto el PAN, también el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, quienes pues están pidiendo que esta discusión se lleve pues después de las elecciones intermedias de junio para, bueno, cesar precisamente las discusiones y las observaciones que se hicieron en este Parlamento Abierto. Diputado Jorge Romero, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha. Bueno, pues los de Morena quisieran aprobar en fast track esta reforma energética. ¿Cuál es la aguja de ruta que se está planteando y qué posibilidades hay de llevarlo hasta después de las elecciones de junio? Mira, mi querido Darío, como lo hemos venido diciendo, el cuándo vaya a ser depende de cuando Morena, el oficialismo en esta Cámara demuestre que tiene una auténtica voluntad de construir. Es así de simple. Me explico. Si Morena demuestra una verdadera capacidad de construir, de escuchar, de adeveras, de poder cambiarle no solo una coma, sino las partes sustanciales que nos hiciera a todas las partes llegar a un punto de encuentro, usted dirá que sale mañana, Darío, pues mañana, pasado. Digo, es un decir, entiéndase la idea. Saldría, así como dices en fast track. También te diría que si todo lo que ha sucedido con este parlamento, después de haber escuchado a cientos de voces de especialistas, Darío, resulta que al final Morena va a acabar o va a salirnos con que la iniciativa se queda idéntica a como la mandaron y por lo tanto no demuestra ninguna intención de cambiar o de avanzar con la oposición, entonces no te digo que va a salir después de septiembre, te dirá que no va a salir nunca, porque para esta reforma que es constitucional se ocupa de la oposición. Y la oposición estamos muy resueltos. Si existe esa voluntad de avanzar hacia una redacción neutra, conjunta, en donde haya un punto de encuentro, va a haber reforma energética. Si lo que quieren es imponerse, como siempre lo han hecho y como lamentablemente están acostumbrados, para imponer ni siquiera su idea, sino la que su jefe, todos sabemos quién es, les impone, entonces no va a haber reforma energética. Está en ellos el cuándo vaya a ser o si es que va a ser, Darío. Por supuesto, diputado Romero. Buenas tardes, les saluda Rogelio Varela. Diputado, ¿y hay ya algún espacio de diálogo con la bancada de Morena para ver si se vuelve a redactar la iniciativa o de plano se van por la libre? Pues mira, estamos precisamente a esa espera. O sea, mira, ya, 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 ¿cómo te diré? Ya, ya empiezan los, ya empiezan los, no hay plazo que no se cumpla, Rogelio. O sea, estamos a punto de darnos cuenta de si la iniciativa que van a pretender Morena llevar a las comisiones de puntos de constitucionales y de energía, ahí nos van a demostrar si van a tener una nueva redacción o si van a tener la voluntad de generar una nueva redacción o si nos van a salir con el chistecito de que es la misma. Después de haber escuchado, insisto, a mil personas, es la misma y háganle como puedan. Nosotros tenemos todavía la esperanza, no te voy a decir que muy basta, pero tenemos todavía la esperanza de que estén en esa disposición de edición. Y si no, insisto, mal por ellos, porque no pueden avanzar en esta reforma si no es con la oposición. Es escuchar y tener a la oposición, sí o sí. Vamos a ver cómo son. Jorge, ¿qué es lo que ustedes, el grupo de oposición, atendiendo a lo que plantearon en su momento y a lo largo de este Parlamento abierto las voces que no están de acuerdo con la reforma original del presidente? ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo que se le mueva a la propuesta presidencial? Porque parecería que los temas relacionados con las energías limpias pudieran transitar, pero hay aspectos en donde no están dispuestos a moverse también ustedes, como es la pérdida de los organismos autónomos, los reguladores autónomos, el empoderamiento monopólico de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes no están dispuestos a aceptar? Son muchos, Darío. Déjame concentrarme en los que creo que son los más importantes, los principales. Primero, hay muchas cosas, a ver, hay muchas cosas en donde nosotros incluso coincidimos en que deben de cambiar en nuestro sistema eléctrico. Por supuesto que todo es perfectible. Por supuesto que sí ha habido abuso por parte de los particulares. Pues por supuesto que se tiene que corregir. Nada más que lo hemos dicho desde el día uno. Mucho de lo que el oficialismo se queja, el gobierno actual, de cómo están las cosas, bien podría cambiarse sin reformar la Constitución. No tendríamos por qué estar reformando la Constitución. Pero ellos insisten en hacerlo y metiéndose con cosas que consideramos delicadísimas. Por ejemplo, primero, en esta reforma constitucional, en uno de sus artículos transitorios, lo que señalan es que, y es una de las principales banderas que ellos venden, que va a poder participar la iniciativa privada, el sector privado, hasta en un 46% en la producción y comercialización de la energía eléctrica. Y que el Estado, la CFE, va a poder participar con un 54%. Entonces, quieren vender que no es verdad que CFE se quiere convertir en un monopolio de Estado porque dicen que el 46% es para los privados y el 54% para la CFE. Ajá, pero lo que no dicen es que en la redacción Darío y Rogelio, lo que dice es que CFE podrá tener mínimo el 54% de la producción, comercialización, distribución y transmisión. Y los particulares, máximo el 46%. Y si eso tú lo correlacionas con otro artículo transitorio de esta reforma, en donde explícitamente dice que se cancelan todos los contratos y todos los permisos, todas las autorizaciones que se le han dado a particulares para la producción independiente de energía o para el autoconsumo, pues eso no suena a 54% o 46% en proporción. Esa es una redacción tramposa que quiere hacer ver que pretende mantener a CFE como un participante más en un esquema de competencia, pero en donde notoriamente su intención es que monopolice. Y si nosotros, Darío, monopolizamos la producción de energía para que solo CFE lo haga, si le quitas lo competitivo al sector de energía, lo que vas a tener es un sector incompetente. Y cuando hay incompetencia, siempre quien la acaba pagando es la gente que nos está escuchando, porque solamente van a poder tener el servicio de una entidad que ya no es regulada, que es otra parte que nosotros pretendemos defender a muerte. En esta reforma ellos pretenden desaparecer a los órganos reguladores, que son algo así como los árbitros cuando hay una competencia para que CFE se convierta en juez y en parte. Por decirte apenas lo principal, Darío, nosotros, si ellos están dispuestos a cambiar esta redacción, a fijar cuál va a ser la proporción real de la participación privada con la pública y a mantener, entre otras cosas, insisto, la existencia de los organismos reguladores, pues quizá podríamos dar un primer avance hacia una redacción común. Claro. Diputado Romero, y de manera muy rápida, ¿usted cree que esta crisis entre Rusia y Ucrania, que ya vislumbra precios muy altos de los energéticos, podría impactar en esta discusión de la reforma eléctrica? Mira, no, me lo preguntaban hace rato, no sé si de una manera inmediata, automática, directa, lo dudo en un plazo inmediato, sinceramente, pero por supuesto que estamos todos inmersos en un esquema globalizado, integrado, y tarde o temprano, por supuesto que lo que sucede en una latitud, evidentemente repercute en otra. Por supuesto que tendría una incidencia directa, pero por lo pronto nuestro debate sigue intacto, más allá de lo que suceda allá en Ucrania, que por supuesto aprovechamos, si me lo permiten, para condenar, para decir lo verdaderamente lamentable que es que en este siglo siga habiendo explosivos en contra de ciudades. De verdad, increíble como acción nacional, lo lamentamos y lo recriminamos por completo. Pues, diputado Jorge Romero, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, un gusto saludarte, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Darío Rogelio, a ustedes y a toda la gente que nos...